Bueno, estamos aquí en Tostor Vallece, hay un importante operativo policial en este momento. Tránsito fluido también. Nos estamos alejando para preservar la identidad de las personas que están siendo revisadas. Pero está trabajando aquí la policía. Tienen varios detenidos. Tienen varios detenidos. Tienen varios detenidos. Tienen varios detenidos. Tengo que comentar algo después. Bueno. Tienen los detenidos. Todo bien Bueno, allí lleva un patricero, lleva a un joven Seguramente A la comisaría, sigue otro patricero aquí Vemos que aquí a la vuelta también es más Según testigos ocasionales dicen que los jóvenes venían caminando Y que Bueno Llegó la policía y llevó adelante este procedimiento Donde detuvo a alguno de ellos Esto es calle Sor Vallese, aquí en Carmen de Patagones Seguramente en un rato habrá un parte policial Oficial que llevará claridad a este importante operativo que ha hecho la gente de la policía de Patagones Y que hemos registrado aquí el Mapuchito Noticias Esto llegó a ustedes de la mano del nombre del cemento en la comarca Cementos del Valle Que está en el parque industrial de Carmen de Patagones Y de fábrica de pastas La Luisita De 25 de mayo 4.55 de la ciudad de Vierta Bueno, volvemos en cualquier momento con más Mapuchito Noticias Y repito, seguramente habrá información oficial Aquí en Mapuchito en un rato más Con el parte oficial o la palabra de las autoridades policiales